Ya se termina el 2016, así que es momento de prepararnos para un nuevo año. Como empresarios, debemos de estar listos para recibir el 2017. Y como sabemos, en esta fecha siempre se habla sobre resoluciones y metas para un nuevo año. Y en este episodio voy a compartir contigo lo que yo hago. Soy Joannix O'Chart y estás viendo Conectando los Puntos para ayudarte a ganar. Llegó ese momento del año donde estamos motivados y queremos crear el plan para el próximo año. Nuevo año es igual a nuevas metas. Yo digo que uno puede trabajar las metas todo el año. Pero el inicio de un nuevo año nos motiva a pensar en todo lo que queremos lograr próximamente. ¿Qué queremos para el 2017? Esa es la pregunta. Pero antes de comenzar a planificar el 2017, te recomiendo que analices tu 2016. Así vas a poder tener claridad de lo que realmente quieres lograr en este nuevo año. Te recomiendo responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué lecciones aprendiste en el 2016? No tienes que escribirlas todas, pero te recomiendo escribir de 3 a 5 las que sean más importantes. Las lecciones son importantes porque con ellas crecemos y muchas veces aprendemos cosas que nos pueden ayudar en el futuro. Pero al no escribirlas, las olvidamos. Tengo que decirte que las lecciones que yo aprendí en el 2015 me ayudaron a lograr algunas metas en el 2016. Número 2. ¿Cuáles metas lograste? Es seguro que en el 2015 hiciste una lista de metas para el 2016. Es momento de buscar esa lista y tachar todo lo que lograste. Y por supuesto, no olvides celebrar tus logros. Número 3. ¿Qué metas no lograste, pero quieres trabajar para lograrlas en el 2017? Muchas veces no logramos todo lo que nos proponemos en un año. Pero eso no significa que esa meta la vamos a olvidar. Si no lograste algo en el 2016, pero aún sientes que quieres lograrlo, pues pasa esa meta al 2017. Número 4. ¿Qué meta no lograste y ya no quieres intentarla en el 2017? Aquí es lo contrario a lo anterior. Quizás en tu lista de metas del 2016 tenías algo que pensaste que querías lograr en algún momento, pero tus intereses cambiaron y esa meta ya no la quieres lograr. Pues elimínala de la lista. Número 5. ¿Qué cosas hiciste en el 2016 que no quieres hacer en el 2017? Muchas veces nos enfocamos en pensar en todo lo que queremos hacer y olvidamos hacer una lista de lo que no queremos hacer. Esta lista yo la comencé hace dos años. Un día que haciendo algo por un cliente me sentía mal y como que no quería hacerlo. Sentí que eso que estaba haciendo no era para mí. Y me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto si no quiero hacerlo? Entonces, esa situación me llevó a hacer una lista de cosas que no quiero hacer, la cual añado a mis resoluciones cada año. Número 6. ¿Cuáles son tus metas para el 2017? Establecer metas es importante, pero para lograrlas debes de tener un plan y ponerte en acción. Toma tiempo para sentarte con papel y lápiz y decidir qué es lo que quieres lograr en el 2017. Tener las metas en papel te ayudará a poder hacer el plan para lograrlas. Yo hago este ejercicio para poder tener claridad de lo que quiero en el próximo año. Y luego de establecer mis metas, trabajo en mi vision board para que no se me olvide qué es lo que quiero lograr. Si no sabes hacer un vision board al final de este video, voy a compartir contigo un episodio en donde te explico cómo puedes hacerlo. Espero que este ejercicio sea de ayuda para ti y que puedas establecer tus metas 2017. Te deseo lo mejor en este nuevo año y que el éxito sea inevitable. Gracias por estar socialmente conectado conmigo en este 2016 y espero que esto continúe en el 2017. Si te gustó este episodio, dale like y compártelo con algún amigo o amiga que necesite trabajar en sus metas. Y para no perderte un solo episodio, visita joannix.tv y regístrate con tu nombre y tu email. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.